Ay, Neíto, hoy en fin de las manos contigo Yo te voy a cantar, un morito bien sabroso Ay, Neíto, que sos un sol En fin de las manos bien sabores Y me dejaste aquí, esperándote Por eso te voy a poner en tu coro ¡Sóla, ósalo! Ay, yo no quiero bailar conmigo ¡Sóla, ósalo! Pero contigo en esa voz la teva ¡Sóla, ósalo! Pero contigo en esa voz ¡Sóla, ósalo! Ay, yo no quiero bailar conmigo ¡Sóla, ósalo! Ay, yo no quiero bailar conmigo ¡Sóla, ósalo! ¡Sóla, ósalo! Gracias.